Todas son iguales. Jefford estaba atendido en la cama fumando y pensando en Penny. Al otro lado de la ventana abierta la noche era agobiante por el calor. El aire olía a mezquite y no había luna. Se dedicó a escuchar los ruidos nocturnos. Un animal gritaba en algún lugar del desierto y en el patio del motel el motor de un coche ronroneaba ásperamente. En la habitación contigua se oían voces chillonas y quejumbrosas. El humo del cigarrillo le irritaba la garganta, lo apagó en el cenicero de cristal y volvió a echarse con el torso desnudo. Llevaba solo unos pantalones cortos y tenía la piel cubierta de sudor que brillaba en la oscuridad. Las sábanas estaban empapadas bajo su cuerpo. Estúpido se oyó con toda claridad que alguien gritaba al otro lado de la pared y volvió a hacerse el silencio. Jefford alargó el brazo para coger otro cigarrillo de la mesita de noche pero el paquete estaba vacío. Trató de recordar si había una máquina de la oficina del motel. Macetas con planta, muebles de hierro forjado y un mostrador largo y plano de fórmica. Una mesita con revistas pero ¿había una maldita máquina de cigarrillos en aquella oficina? Le habían empezado a latir las sienes, puso los pies en el suelo y se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Después de un rato se puso en pie, buscó una toalla bajo la ropa que había encima de la silla y se secó el pecho. Luego se puso los pantalones y una camisa blanca y sucia sin abrochar. Abrió la puerta y salió de la habitación. El motel tenía forma de herradura, con el lado abierto mirando la autopista. La oficina era la primera puerta a la derecha según se entraba y su habitación estaba en el lado cerrado de la herradura. Jefford se quedó un rato aspirando el espeso aire de la noche. En el centro del patio había una pequeña superficie de piedra blanca con una piscina y una luz estroboscópica instalada detrás en un extremo que despedía reflejos rojos, azules y verdes que le deslumbraron después de la penumbra de la habitación. El sendero que rodeaba el patio estaba cubierto de grava y el crujido de sus pasos resonó en el silencio mientras se dirigía a la oficina. Había una pequeña luz blanca encima de la puerta. Mientras se acercaba vio un elegante coche deportivo blanco aparcado en el camino de entrada, junto a la oficina. El motor ronroneaba y Jefford pensó que debía de ser el que había oído desde su habitación. Sentado frente al volante se veía la sombra negra e inmóvil de una persona. Jefford pasó junto al coche y se dirigió a la oficina. En el momento en que iba a entrar se abrió la puerta y salió una muchacha. Era rubia y llevaba el pelo recogido en una cola de caballo ondulante, atada con una cinta ancha y azul. Iba vestida con unos pantalones cortos blancos y una camisa amarilla tipo bolero con pequeñas bolas en el extremo que se balanceaban al andar. La dio a la cabeza mirándole mientras mantenía la puerta abierta con una mano. Una sonrisa burlona le bailaba en las comisuras de los labios. Jefford quería decirle alguna cosa pero no se le ocurrió nada. Se humedeció los labios e hizo un gesto sin sentido con la cabeza. Como la chica seguía aguantándole la puerta tendió el brazo para sostenerla y ella le dedicó una amplia sonrisa antes de dirigirse al coche que seguía con el motor en marcha. Jefford la vio subir y la sombra negra del volante soltó el embriague. Las ruedas traseras despidieron una gran cantidad de grava al girar antes de que el coche se dirigiera al final de la parte cerrada de la herradura y se detuviera frente a la puerta de una habitación, dos más allá de la de Jefford. Al darse cuenta de que seguía manteniendo la puerta abierta dio media vuelta y se entró. La mujer gorda con un vestido como un saco que le había dado la habitación por la tarde seguía detrás del mostrador. Cuando Jefford entró ella le estaba mirando. ¿Qué desea? le preguntó. ¿Tiene una máquina de cigarrillos? Allí junto a la pared. Jefford se volvió y vio la máquina. Mientras se acercaba a ella veía su imagen reflejada en la parte anterior. Tenía el cabello negro enmarañado y húmedo y las flacas mejillas cubiertas por una barba de tres días. Sus ojos de mirada profunda y melancólica estaban congestionados. Metió la mano en el bolsillo buscando monedas. Solo tenía un cuarto de dólar. Sacó el billetero y volvió al mostrador. ¿Me da cambio? No hay cambio, respondió la mujer. ¿Qué quiere decir que no hay cambio? Pues exactamente eso. La caja de seguridad se cierra por la noche. Entonces ábrala, replicó Jefford irritado. Quiero comprar un paquete de cigarrillos. No puedo. ¿Y por qué diablos no puede? Modere su lenguaje, dijo la mujer. Oiga, dijo Jefford. ¿Cómo es posible que usted lleve un negocio y si viene alguien para coger una habitación? Le he dicho que modere su lenguaje, le dijo la mujer. Tenía ojos de cerdito y lo estaban fulminando. Foca vieja, dijo impulsivamente. La cara de la mujer enrojeció de rabia. Se levantó y le señaló con un dedo gordezuelo mientras el brazo desnudo le temblaba como un flan. Tendré que echarle de aquí impertinente, gritó. Salga de aquí inmediatamente o mi marido le hará salir a la fuerza. Jefford se la quedó mirando. Son todas iguales, dijo. No se salva ni una. Dio media vuelta y salió dando un portazo. De nuevo en su habitación volvió a echarse en la cama. Empezó a pensar inmediatamente en Penny, su mujer. Maldita sea, ¿por qué le había abandonado para irse con aquel viajante gordo y feo? Él se lo había dado todo. Le había comprado ropa bonita y ella se había alargado con el viajante cuando solo llevaban tres meses casados. Además, había llevado todo el dinero, casi dos mil dólares, de la cuenta común que tenían en el banco. No le había dejado más que los seiscientos dólares que él tenía en una cuenta propia y de los que solo quedaban los cuatrocientos ochenta que llevaba en el billetero. Seiscientos dólares, el apartamento amoblado y el coche, esto era todo. Cuando descubrió que se había ido, se volvió loco. No sabía qué hacer. Finalmente dejó el trabajo, metió apresuradamente sus cuatro pertenencias en el coche y salió a buscarla. De esto hacía ya diez días. Y aquí estaba ahora, en medio del desierto, sin saber a dónde ir. ¿A dónde podía ir? A cientos, a miles de sitios, pero todos vacíos. Jefford estaba atendido mirando al techo. Había dormido muy poco esta última semana y empezaba a notarlo. Se adormiló. Unos fuertes golpes en la puerta le hicieron dar un brinco y saltar de la cama con el corazón latiéndole con fuerza y la cabeza dándole vueltas en la nebulosa del sueño. Los golpes en la puerta eran cada vez más insistentes. Jefford se puso los pantalones y fue a abrir agitando la cabeza para sacudirse el sudor y el sueño de los ojos. Era la chica del coche deportivo, la rubia con la cola de caballo. Tenía los ojos muy abiertos, oscuros, brillantes y la parte delantera de su camisa bolero desgarrada. Déjeme entrar, por favor, dijo. Jefford no sabía qué pensar. ¿Qué ocurre? Déjeme entrar, repitió la chica, por favor, déjeme entrar. Está bien. Se hizo a un lado y cuando ella hubo entrado cerró la puerta. Ha intentado atacarme, dijo volviéndose para mirarle. ¿Quién? Van. ¿Y quiénes van? El hombre que estaba conmigo explicó. He tenido que defenderme, le he golpeado con una lámpara. Jefford sintió que le invadía un pánico repentino. Escucha, no quiero meterme en ningún lío. Lo he dejado inconsciente, dijo la muchacha. Está tendido en el suelo, sin sentido. ¿Y por qué has venido a verme a mí? ¿Qué pretendes que haga? No lo sé, te había visto en la oficina. ¿Y cómo sabes que esta era mi habitación? Te he visto por la ventana cuando venías. Jefford se sentó en la cama. ¿Por qué has venido aquí con este tal van? ¿No te imaginabas que intentaría algo? No, me paró en la carretera y me pareció muy amable y educado, explicó la muchacha. Cuando sugirió que pasáramos la noche aquí, dijo que tomaríamos dos habitaciones separadas e incluso me dejó que fuera a hacer yo el registro. Le di las buenas noches y un rato más tarde forzó la puerta de mi habitación y parecía que se hubiera vuelto loco. Se detuvo un momento examinando a Jefford. Escucha, ¿no estarás esperando a alguien? No, respondió él. ¿Cuándo te vas? ¿Por la mañana? ¿No podrías irte ahora? ¿Por qué? Quiero salir de aquí y no podría ir contigo. Estás como una cabra, dijo Jefford. No puedo llevarte conmigo. ¿Tienes una mujer en alguna parte? No, respondió amargamente Jefford. No tengo mujer. ¿A dónde piensas ir? No lo sé, a Los Ángeles tal vez. Llévame contigo. No puedo hacerlo. No quiero estar aquí cuando se despierte. Van, dijo la chica. Es capaz de cualquier cosa. No puedo hacer nada por ti. Y no me gusta la policía. No nos llevamos demasiado bien la policía y yo. Lo siento mucho. Vamos, dijo. Por favor. Jefford miró sus ojos suplicantes y notó que se... Ablandaba un poco por dentro. Las chicas como ella, como Penny, siempre le producían este efecto. Quería creer en ellas, en su bondad natural, pero siempre terminaba metido en algún que otro lío. Se humedeció los labios. Estás loco si aceptas, se dijo a sí mismo. Te traerá problemas. ¿Es que no lo ves? Es exactamente igual que Penny. Es como una copia de ella. No lo hagas. No te metas en sus asuntos. Mientras pensaba esto, se oyó a sí mismo diciendo, de acuerdo, vamos. Como si las cuerdas vocales y el cerebro fueran dos entidades independientes, como si él fuera dos personas en vez de una. Gracias, dijo ella, casi sin aliento. Gracias. Jefford solo llevaba una maleta. Metió la ropa adentro y se puso la camisa. Las chicas se colgó de su brazo y salieron. ¿No llevas equipaje? Preguntó él. Una bolsa pequeña. ¿Será mejor que la recojas? No quiero volver allí adentro. Iré contigo. No quiero que dejes tus cosas aquí. Pero, ¿y si Van ha vuelto en sí? No le he golpeado muy fuerte. Si está consciente, me ocuparé yo de él. Fueron a la habitación de la muchacha y entraron. Van era un tipo gordinflón que rondaba los 50 y estaba tumbado boca abajo con los brazos separados. Tenía sangre en la sien derecha, pero respiraba. La lámpara de porcelana que la muchacha había utilizado para golpearle estaba hecha añicos en el suelo junto a él. ¿Aún está inconsciente? Preguntó ella. Sí. Recogió su bolsa y salieron de la habitación. ¿Dónde está tu coche? Preguntó. Allí. Pues vámonos antes de que despierte. Jefford notaba en la cara el cálido viento del desierto que entraba por la ventanilla abierta y miraba fijamente la larga cinta negra que formaba la autopista. El desierto era medio mundo de sombras a cada lado. La muchacha que según le dijo se llamaba Marcy le observaba apoyada contra la puerta del acompañante. Después de un rato dijo. Eres una persona tranquila, ¿verdad? A veces. Hay que tener el cuidado con las personas tranquilas, se rió ella. Jefford se quedó un rato callado. Luego preguntó. ¿Qué haces por aquí tú sola? Me dejó llevar por el viento, dijo Marcy. Hago autostop y veo un poco de este inmenso país. Eres un poco joven para esto. Vaya, puedes meterte en muchos líos. ¿Como lo de Van, quieres decir? Sí, por ejemplo. No hay muchos como él. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Veinticuatro. Deberías estar casada o algo parecido, dijo Jefford. Y se preguntó inmediatamente por qué lo había dicho. Algún día seguro, se rió Marcy. Pero de momento esto es lo que me va y que hace que el mundo siga girando. Igual que Penny, pensó. Exactamente igual que Penny. ¿Por qué he tenido que llevarla conmigo? ¿Por qué tenía que compadecerme de ella? ¿Has estado alguna vez en Los Ángeles? Sí, respondió Jefford. Debe de ser un lugar genial. Toda la gente que conozco se ha ido a Los Ángeles. Dicen que es fabuloso. Es fabuloso, de verdad. Marcy bostezó y se rellenó en el asiento acercándose más a Jefford. Me estoy durmiendo, dijo mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Pues duérmete. ¿No te importa? No, en absoluto. Siguieron viajando a través de la noche y de repente Jefford empezó a cambiar de humor. Le llegaba la dulce y suave fragancia del pelo de la muchacha y sentía en el brazo la tibieza de su cuerpo. No es más que una niña, pensó. Un poco rebelde, pero agradable. Una buena chica. A lo mejor es diferente de las otras. A lo mejor es una de las pocas buenas que existen. Marcy se despertó cuando ya había amanecido. Estaban saliendo del desierto y se dirigían a Barstow. El sol, globo brillante en el cielo del oeste, calentaba con fuerza. El reflejo en el metal brillante del capó hería los ojos, pero a Jefford no le molestaba. No le molestaba en absoluto. Marcy se desperezó. ¿Dónde estamos? En Barstow. ¿Has dormido bien? Como un tronco. ¿Tienes hambre? Muchísima. Pasaremos a desayunar. Comieron huevos con tocino en un pequeño café y Jefford se descubrió a sí mismo despreocupado y de buen humor. Era aquella muchacha la que le hacía sentirse así y no lograba explicárselo. Era casi como si volviera a resucitar, como si las cosas volvieran a tener importancia. Marcy pensó saboreando el nombre. Marcy. Se quedaron un buen rato tomando café y compraron bocadillos para lo que quedaba de viaje. Luego viajaron hacia la costa deteniéndose una vez para comer lo que llevaban. Se rieron y hablaron mucho y Jefford cada vez estaba de mejor humor. Para cuando llegaron a Los Ángeles, poco después de anochecer, se sentía como cuando estaba de luna de miel con Penny. De acuerdo con todo, feliz con cualquier cosa. Bien, dijo, hemos llegado. Sí, ya hemos llegado. ¿Quieres parar en alguna parte? De acuerdo, debes de estar cansado. Estoy muerto. Se detuvieron en un motel junto a la carretera y cogieron dos habitaciones comunicadas por una puerta. Marcy le dio un beso de buenas noches, tierno y prometedor. Y Jefford se acostó sonriendo y durmió profundamente acompañado de sueños agradables. A las 10 de la mañana se despertó descansado y aún sonriente. Se levantó y se vistió y luego abrió la puerta para asomarse a la otra habitación. Marcy no estaba allí. Jefford fue a buscarla al exterior, pero no la vio. Se dirigió a la oficina del motel donde aún estaba el hombre que les había dado las habitaciones la noche antes. ¿Ha visto a la chica que venía conmigo? Preguntó Jefford. Sí, claro que la he visto, respondió el hombre. ¿Y dónde está? Se ha ido. ¿Que se ha ido? ¿Dónde? El hombre se encogió de hombros. Ha cogido el autobús que va a San Diego. ¿Cómo? ¿Que ha subido? ¿A qué? Al autobús que va a San Diego, repitió. Tiene una parada allí mismo, en la carretera. Se ha ido hace más o menos una hora. Yo he pensado que ustedes dos... Jefford no esperó oír el resto y salió corriendo a su habitación. Le latían las sienes. Al abrir la maleta había puesto el billetero ahí la noche antes, cuando se había acostado. El billetero seguía allí completamente abierto encima de sus camisas. Lo cogió. Estaba vacío. Jefford se puso de pie en silencio y recordó al gordinflón, Van, tendido en el suelo de la habitación del motel en el desierto. Marcy dijo que había intentado atacarla, pero tal vez la verdad fuese que la había sorprendido revolviendo sus cosas en busca de dinero o de objetos de valor. O tal vez la verdad fuera que ni tan solo había esperado a que el hombre se durmiera y le había golpeado con la lámpara cuando estaba vuelto de espaldas. Bien, no importaba. Ahora ya nada importaba. Jefford metió cuidadosamente el billetero dentro de la maleta. Luego sacó las llaves del coche de su bolsillo, se dirigió a donde tenía el coche aparcado y abrió el maletero. Cogió una pequeña caja marrón que había dentro detrás de la rueda de recambio y volvió a la habitación del motel. Puso la caja encima de la mesa, abrió la cerradura y cogió la pistola. Se quedó un rato contemplándola y luego se la metió en el cinturón debajo de la camisa. Llevó la maleta y la pequeña caja hasta el coche y abandonó el motel. Cogió la autopista en dirección al sur a San Diego. Todas son iguales, pensó. No hay ni la más mínima diferencia entre ellas. Son exactamente iguales en todo el mundo. Sabía lo que tenía que hacer y lo que tendría que seguir haciendo una y otra vez. Cuando encontrase a Marcy, le pondría la boca del revólver contra el corazón y tiraría del gatillo, tal como había hecho con Penny cuando la había encontrado sola en un motel de Las Vegas tres días antes.